En vez de poner un cuarto árbitro, ponemos un psicólogo deportivo, que los atienda a los técnicos. Se viene Andrada, viene Martiori por adentro, la bajó bien, la jugó por afuera. A ver, remate... ¡Panigol! ¡Panigol! ¡Gol! 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 De gimnasia, se lo damos agarrido, pero tuvo un rebote, ¿no? Se lo damos agarrido, pegó en el palo y se metió, señores. Gol de gimnasia de Mendoza, a los ocho minutos. Para el equipo mendocino, uno a cero, con algo de suerte. ¡Garrido, señores! Abre la cuenta. Decidido, vertical, con mucha gente en ataque, bien Martiori viendo a Garrido. Garrido aparece por todo el frente de ataque. Buena conjunción de Andrada y Carrizo. Para que se calmen un poco, viejo. El Gurí, metió la pelota el Gurí. ¡Panigol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Almirante! ¡11 con 40, señores! Llegó el pata, llegó Ibáñez. Mala, muy mala salida de Giovini. ¡Qué pata, Almirante! Estamos uno a uno. ¡Qué partido que tenemos! Partidazo en Mendoza. El pata fue a buscar su gol. Muy mal Giovini. Adelantada la defensa. Perdónenme el término. ¡Qué huevos que tiene Almirante! No lo dejó reaccionar con el gol. No se achicó. Lo fue a buscar. Ya está en pardas en Mendoza. A ver qué hace Garrido. Garrido. Se frenó Garrido. La hizo muy bien para Vallés. En el camino, Milton Ramos. Vallés que va. Juega por adentro. La metió para Martiori. Va. A ver qué hace. La saca para Carrizo. Apunta. Le da a Carrizo. Llega a Junco. Lo tira a Junco. ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia. Lo hizo Juncos. Después de otro rebote. Definió muy bien a nueve. Ahora gimnasia 2 a 1. ¡Partidoso! Gol de nueve. De gran mérito de gimnasia. Le mete ocho en ataque. Ocho en el área. Carrizo le pega siempre. Va a dar todo el piso. Buen movimiento de Juncos. Gol de nueve. Zurdazo abajo. Partidazo en Mendoza. Risa Andrada. No es bueno el control de Andrada. Controla muy mal. La tiene Varela. A ver. Se aprovecha Chimeli mano a mano. Chimeli mano a mano. Chimeli mano a mano. Chimeli para Pomelo. Sí, Pomelo. Sí, Pomelo. Rebote. Verá. ¡Gol! De Almirante. A los 47 casi. Lo hizo el 10. Lo hizo Pomelo. Lo hizo Verá. Almirante 2. Y me hace 2. Gol psicológico de Almirante. Bien Chimeli. Levantó la cabeza. Pomelo por afuera. Se apura en esta. Ahora en la segunda. Mire. Péguele. Le da una rosca. Bárbara. Se va riendo la pelota. Gol importantísimo para la pelota. Yo te aseguro que vamos a tener más. Está abierto el partido. El envío largo. Atención. La baja Juncos. Está habilitado media vuelta. Juncos. ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia. De Mendoza. A los 6. Otra vez el 9. Otra vez Juncos. Ignacio 3. Al Mirante 2. Cuando parte habilitaba Varela. Lo dio vuelta. Junque bien que está el 9 hoy. Lo dio vuelta. Dato la definió con zurda. Vencido Martínez. Otra vez arriba el 2. Va a meter la pelota el gurí. Dato la por adentro. El pato. Iván. Y es quiere. Viene Batanzini. El gurí. ¡Gol! El pato otra vez. ¡Gol! Y el mirante. A los 24. Otra vez el pata. Otra vez. Anticipándose al 1. Al arquero. Peinándola. El pata otra vez dice. Vuelve a empatar el partido. El mirante. Estamos 3 a 3. La intuición del pata. Ahora gurí. Qué jugador que sos gurí. El mirante levantaba poquito. No había hecho nada contra él con el segundo tiempo. El pata le da un empate. Que le da un punto clave. Un punto en un reducto complicadísimo.